¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de Mejores Juguetes. Hoy tenemos una clienta muy especial y ya debe estar por llegar. ¿Oyen eso? ¡Es el timbre! ¡Creo que ya llegó! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Pasa! Tranquila, no tengas miedo. Todo va a estar bien. ¡Hola! Estoy muy emocionada de que me pinten las uñas. Vamos a revisar. ¿Qué tenemos por aquí? Primero vamos a limpiar. Voy a utilizar este limpiador. Y ahora sí, vamos a pasar a cortar tus uñas. ¡Uy! ¿Te dolió? No, no, no. Todo bien. Vale. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Vamos a dejarlas cortas para que se vean lindas. ¿Te gusta este largo? Sí, me encantan así. Genial. Continuaré con la otra mano. Y dime, ¿qué color estás pensando? La verdad es que no lo sé todavía. Ahora te muestro los que tengo. Voy a limpiar mi área de trabajo. Vamos a limar tus uñas. Les voy a dar un poco de forma. ¿Te gusta algo redondeado? Sí, así me encanta. Bien. Voy a darle forma a tus demás uñas. ¡Guau! Parece magia. Me encanta cómo están quedando. Malagra que te gusten. ¡Gracias! Primero, tenemos que aplicar una capa base. Así protegeremos tus uñas y el esmalte durará más tiempo. ¡Oh, entiendo! ¿Y ahora qué sigue? Ahora viene lo divertido. Vamos a pintar tus uñas con el esmalte. Para esto, tengo esta selección de colores. ¿Cuál te gusta más? Tengo morado, azul, un rosa claro. Pero también tengo un rosa más oscuro, un blanco. ¿Cuál te gusta? Escoge. ¿A ti qué color te gusta? El color lo tienes que escoger tú, porque es el que tú vas a usar. No lo sé. Me gusta este rosa. Es mi color favorito. Genial. Entonces, vamos a pintar tus uñas del color que has elegido. ¡Qué bien! Me encanta cómo se ve. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que seque? Solo unos minutos. No te preocupes. ¿Te parece si hacemos un diseño? En estas podemos poner otro color. Sí, que sean blancas y que brillen. Genial. ¡Wow! Parece magia. ¿Te gusta cómo están quedando? Sí, me encanta, me encanta. ¿Qué te parece si ponemos unos stickers en tus uñas para que luzcan mejor? Escoge una. Tengo gotitas, ojitos, corazones rosas, estrellitas, corazones rojos. ¿Cuál te gusta? Me gustan las estrellas. Me voy por esa. Bien, ahora, con ayuda de mis pinzas, voy a ir colocando con cuidado en tus uñas. ¡Wow! Se ve increíble. ¿Te gusta por aquí? Sí, me encanta. Y en este también. Me encanta hablar de colores. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Bueno, personalmente me encanta el color azul, pero también hay muchos otros colores hermosos como el rojo, el morado y el verde. A mí me gustan mucho el rosa y el morado. Y ya están tus uñas. Damos una última capa de brillo únicamente para protegerlas. ¿Te gustan? Me encantan. Me fascinan mis uñas nuevas. ¿Me dejas tomarte unas fotos para subirlas a mis redes? Claro, adelante. Bien. Y este es el resultado final. ¡Wow! Se ven increíbles. Muchas gracias por hacer de mi día algo especial. Y hasta aquí el video de hoy. Dale like y suscríbete si quieres más videos como este. Hasta la próxima, amiguitos. ¡Gracias!